No puedo dejar de pensar En ti, doncella Eres un trozo De mi corazón Expresando amor Tú me llenas Los pulmones Con aire fresco Al sentir tu voz Creo que estoy volando Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar en ti donde yo Eres un trozo de mi corazón Expresando amor Tú me llenas los pulmones con aire fresco Al sentir tu voz creo que estoy volando Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Con tu ritmo amoroso Me pongo a bailar Con tu ritmo amoroso Con tu ritmo amoroso Gracias por ver el video.